Música En cambio, querían interactuar con el director, entonces estamos aquí para servirle. Quiero externarle los logros, así como el trabajo que se ha realizado en estos tres meses que llevamos al frente de la dirección. Pero, con quien pregunta, estamos hablando de la imposición de ustedes. También lo dijo, se necesita más personal y más logística. Pero lo importante es que estamos haciendo el trabajo debido a la dedicación y el esfuerzo que están haciendo cada uno de los miembros. Y dedicándose a su trabajo, pero ya se consultó con los superiores, el director general. Se está entrenando un personal, dentro de pocos meses llegará un personal para reforzar todos los departamentos supervisores de esta dirección. Se han sometido por la Dirección Central de Antinarcóticos. Aquí tenemos, que se han sometido, un total de 195 personas. Por dedicarse a vender y a consumir sustancias antinarcóticas. Miembros por marihuana, tenemos 6.087 gramos. Un total de 996 porciones. Un total de crack de 145.4 gramos. En porciones, 66 gramos. En cocaína, 677.0 gramos. Porciones, 257. Dinero, 17.119. Motocicletas 6 y 15 teléfonos. 195 personas en tres meses. De ahí ustedes pueden sacar su conclusión de que hay un alto consumo en la sociedad clínica de superfacientes. En cuanto a los datos que usted me pidió de ALMA y personas sometidas por la Dirección Central de Investigaciones Criminales, su director me está suministrando los datos y yo solo haré llegar por la vía. ¿Cómo ha estado en estos tres meses a su llegada luego de la delincuencia en la región del Nordeste? Bueno, ustedes son los jueces de cómo se está comportando la delincuencia. Ustedes saben que le hemos dado duros golpes de personas que estaban siendo buscadas, que se dedicaban a cometer hechos delictivos por varios años y que no habían podido ser localizadas. Algunos están sometidos a la acción de la justicia, unos están prófugos, que estamos buscándolos. Y otros, ustedes saben dónde están. Luego de su llegada, ¿cuáles otros logros? Entiendo usted que han cumplido otras metas. Bueno, ustedes ven que se ha podido restablecer un poquito más de confianza de los ciudadanos hacia la policía. Hay un acercamiento, como les pude mostrar, por los líderes comunitarios, las autoridades, la fiscalía, etc.